Garantizado el subsidio de verano para los sinaloenses, por lo que a partir de este primero de mayo entra en vigencia el apoyo que otorga el gobierno federal a través del estado a los hogares de las familias de Sinaloa en el pago de los recibos de luz. Kirino Ordazcop, el gobernador del estado, dijo que el subsidio entra en vigencia a partir de mayo y culmina en octubre próximo, lo que representará un ahorro de 300 millones de pesos a los hogares de la entidad. Ante ese apoyo que anualmente otorga el estado a los sinaloenses con recursos asignados por la Secretaría de Hacienda, el primer mandatario de Sinaloa exhorta a los ciudadanos a eficientar el uso de la energía eléctrica y así reducir costos en el pago que realizan por ese servicio. El horario de verano entró en vigor en Sinaloa desde 1996 como parte de una estrategia que permitiría aprovechar más la luz del día y evitar un mayor consumo de electricidad. En el estado el uso de aires acondicionados y demás aparatos electrónicos que permiten aminorar el calor entre la población se ha convertido en una necesidad apremiante y es precisamente en los meses de mayor calor cuando el consumo de energía eléctrica se dispara en los hogares de Sinaloa, de ahí la necesidad de contar con ese apoyo gubernamental. Con imágenes y edición de Carlos Castillo, reportó para las noticias TVP, Verónica Redondo. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.